¡Hola chicos! ¡Hola chicas! ¿Cómo están chicos y chicas? Espero que se encuentren muy bien, muy bien chicos. Vamos a continuar con nuestra clase el día de hoy. ¿Qué tal estamos viendo? ¡Food! ¡Comida! ¡Los alimentos! ¡Very good! Estamos viendo los alimentos o la comida. Muy bien chicos, esta vez también se ha traído también otros cuatro diferentes a la anterior. Cuatro alimentos más que nosotros lo comemos tal vez en nuestro desayuno, tal vez una merienda en la tarde. ¡Maybe! ¡Let's start! Vamos a empezar, ¿ya chicos? A ver. This is the first. Who is that? Where is that? ¿Qué es eso chicos? What is that? ¿Qué es eso? Where is that? Ah, lo que come mi amiguito Mickey. Mouse. Los ratoncitos. ¿Qué comen? ¿Qué les gusta? El queso. Muy bien. Este es un pedazo de queso. A piece of cheese. Repeat after me. Cheese. Very good again. Cheese. Queso se escribe ch-e-s y se pronuncia cheese. Como a cheese. Algo así. Cheese. Queso es cheese. Very, very good boys and girls. Muy bien chicos. Let's continue. Where is that? Esto yo lo como en mi desayuno. I like it. I love it. A mí me encanta. Where is that? Do you like it? ¿Les gusta? Maybe, maybe no. That's okay. Where is that? ¿Qué es eso chicos? Un pan. Very good. ¿Ustedes comen pan en su desayuno? ¿Sí? Yes, no? It's common. Es muy común comer pancito en el desayuno. ¿Cómo se dice pan en inglés? Primero. ¿Cómo se escribe? Miren bien. Bread. Bread. Así se escribe. ¿Y se pronuncia así? No, miss. Very good. No se pronuncia así porque como ya lo hemos dicho anteriormente. La escritura y la pronunciación are very different. Son muy diferentes. Muy bien chicos. Pan. En inglés se dice bread. Ah, miren. Como si no estuviera la A nada más. Le quito la A. Bread. Bread. Very good. Repeat after me. Repitan después de mí. Bread. Very good. Again. Bread. Very good. Again. Bread. One more time. Una vez más. Bread. Muy bien chicos. Pan en inglés se dice bread. Continúen. Oh, this is very delicious. Do you like it? ¿Les gusta? ¿Qué es eso chicos? ¿Qué pueden ver ahí? ¿Qué es esa imagen chicos? ¿Les gusta o no les gusta? I think you like it. Yo sé que a ustedes y creo que a ustedes les gusta eso. A mí también me gusta. Me encanta. I love it. ¿Qué es eso? Es una galleta mis. No son galletas. Very good. Son galletas. Are very, very delicious. Son muy, muy ricas. ¿Sí o no? Yes. Son muy, muy ricas chicos. Galleta en inglés. Miren, miren bien cómo se escribe chicos. Co-o-ki-es. Así se escribe. Co-o-ki-es. Y se pronuncia very easy. Co-o-ki-es. Very good. Se pronuncia co-o-ki-es. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice galletas en inglés? Co-o-ki-es. Galletas en inglés se dice cookies. Very good boys and girls. Don't forget that. No se vayan a olvidar. Por último chicos. Where is this? This. Not this. Porque ustedes ya saben qué es esto. Es un vaso de leche. Very good. Pero esto de aquí, ¿qué es? Where is it? ¿Qué es eso chicos? Can you sit? ¿Pueden verlo? Where is that? ¿Qué es eso? Son mis cereales. Cuando tomamos yogur le queremos echar cereal. Muy bien. ¿Sí o no? Yes. Boys and girls. Muy bien chicos. ¿Cereal en inglés? Miss. Se ha equivocado. Ha escrito igualito. Cereal. Ah, miren. Les voy a decir algo ya. En inglés se escribe igual. Se escribe igualito. Sí chicos, se escribe igualito. Pero se pronuncia diferente. ¿Cómo se pronuncia Miss? Ah, se dice cereal. Cereal. Very good again. Cereal. Cereal. Igualito. Cereal. Very good again. Cereal. Cereal. Muy bien chicos. Very good boys and girls. Let's practice again. Vamos a practicar de nuevo todo lo que ya hemos aprendido. Empezamos. ¿Qué es eso en inglés? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Cheese. Cheese. Very, very good. Pan. En inglés. Bread. Bread. Very, very good boys and girls. Galletas. En inglés. Cookies. Cookies. Very good boys and girls. And finally. Serial. Serial en inglés se dice. Serial. Serial. Very, very good boys and girls. You did it very good. Lo hicieron muy bien chicos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar esto en nuestro cuaderno. Y lo vamos a enviar de nuevo. Como ya lo hemos estado haciendo. La pronunciación a la Miss. Ya chicos. No se vayan a olvidar. Take care and goodbye beautiful boys and girls. No se vayan a olvidar. 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 No se vayan a olvidar.